Esto es maíz, más o menos. ¿El maíz? Es este el... Es el que está aquí. Es el que está aquí. ¿De el otro? Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Vamos cantando y bailando, que no se nos haga risa, que se nos está acabando el miércoles de ceniza. Vamos cantando y bailando, que no se nos haga risa, que se nos está acabando el miércoles de ceniza. El son del diablo. 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 el orden y no y y y y ¡Gracias! 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 ¡El son del pasamanos! ¡Gracias! 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 ¡Jujujujú! ¡Los maldachines! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Se imaginarán cuando es el concurso de comparsas en las fechas de febrero. Si así se pusieron aquí, imagínense ya cómo se ponen. ¡Gracias!